bienvenidos bienvenidos un día más aquí a este en nuestro canal gente estamos aquí en la construcción de una casa pero en esta casa en este caso vamos a hacer una remodelación hicimos esta casa de aquí pero en este momento no vamos a hacer está aquí pusimos a 22 personas mayores y bueno esta casa está bastante bien de hecho creo que vamos a retocar muy poco de ella simplemente creo que más bien vamos a quitar esta de aquí vamos a acomodarla un poco más como una salita de lectura una salita que está un poquito mejor y la cocina de hecho es que lo voy a dejar tal cual de esta casa está bastante bastante bien así que voy a ponerle está un poquito aquí porque porque vamos a utilizar cositas de navidad así que a ver si yo ponía navidad que me sales vale me salen los dos cual pongo el festivo el festivo pero de hecho que voy a poner el festivo creo que es el que más acorde a ellos porque no puedo poner aquí la papelera a ver vamos a ver vamos a hacer un truquito testing cheats true y bebe punto movie of o jet on y vamos a ver si podemos a ver perdón ahí no aquí porque no me dejas vamos a ver si lo suelto y ahora sí porque no lo escrito bien bebe punto no bebe punto móvil o jet on ahora bueno pasa nada no pasa nada pues si no lo podemos poner utilizamos con el alt a ver el momento que me dejas vamos vamos a mover esto un poquito más para acá a ver si ahora sí tampoco a ver qué raro qué raro que no me deje y es que también tampoco me deja con los espérate que ahora voy a tener problemas yo con esto vaya a quitarlo un momento aquí está en medio ahí estaría bien y en serio es que no quiero ponerlo ahí tiene aquí cubo mira pues tiene el cubo de basura pues no pasa nada lo eliminamos no pasa nada no pasa nada es que cada vez que esté aunque sería bueno poner este para navidad de aquí fuera así como para también de adorno aparte de ahí dentro o lo ponemos aquí ahora estoy dudando mira sabes que vamos a ponerlo ahí fuera lo que sí que le voy a poner es esta papelera fíjate por donde va a tener muchísimo mejor ahí vale vamos a ver esto sí que lo voy a quitar esto sí que fuera de hecho esa mesita puede quedarse esto lo ponemos un poquito más para acá vale y aquí no era este perdón me equivoca voy a poner esto voy a poner uno de estos estos así caoba de estos a ver espérate eh vale voy a cambiar esto aquí a ver esto lo cambiamos aquí esta aquí y este a ver puedo ponerlo aquí puedo ponerlo aquí y este aquí vale este uno más aquí ahí ahí está ok ahora sí que sí vale una silla a ver qué le podemos poner a ellos recordar que estos son personas mayores que no significa que no sean modernos pero creo que ellos tienen más este tipo de estilo de mesas y de sillas posiblemente vale a lo mejor tienen también las sillas gamers así que todo todo es posible en esta vida ese no a ver yo creo que este ordenador simulando simulando una máquina de escribir este está que te cagas vamos está está que no he pintado a ver podemos estos son cuadros no estos son lamparitas esta lamparita se la podemos poner aquí eh por supuesto con esto de velitas que están bastante grandes a ver y si las hago más pequeñas a ver si puedo hacer las más pequeñas no eh quiero hacer las más pequeñas no cachis ya me he equivocado ya me he equivocado ya me he equivocado no pasa nada pasa nada a ver bueno pues no no es que no me termina de gustar tampoco y este este sí este sí que me gusta vale esto sí que lo voy a cambiar de color creo que me gustan más marrones así no me termina de gustar en verde gente ahí vale creo que me gusta más lo que sí que voy a ponerle es un sillón esto sí le ponemos este yo que esté en mira no lo voy a poner la mecedora a ver aquí a ver creo que le voy a quitar este le voy a poner aquí la mecedora espérate que utilice el al ahí ahí está y esta esta se la voy a poner ahí pero le voy a quitar el así pues que este este vale el marido y la mujer a ver por eh donde está creo que quiero la cesta cesta la cesta de adornos pero esta no quiero quiero la otra quiero bordar si yo pongo bordar y coser tampoco a ver donde están donde estará aquí no aquí tampoco a ver si lo busco por esto de aquí en sin servicios no a ver por aquí esto que es ah hierba de la pradera vale vale a ver esto es la chimenea no no voy a poner aquí chimenea aquí no eso tampoco esto tampoco de aquí este no es eh será almacenamiento no será será actividades en actividades posiblemente este voy a darle a todo tengo que cogerme el mod que podemos estirar esto gente porque si no eh 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 podemos poner esto aquí si ahí si eso si eso es para ellos de hecho voy a ponerlo aquí que tengan uno a ver que se pongan a hacerlo y lo dejen aquí ahí está por favor dime que está mira mira voy a dejar esto aquí esto aquí ya sabéis lo que hace esto es para lo de la navidad mira lo de la pista de las canicas pero yo ahora no no quiero canicas gente donde está mira botón de regalos a ver si puedo colocarlos es que no sé por qué no se me activa el tengo que tengo que tener un a te pones voy a ponerlos así como decoración ahí hay uno no voy a poner otro montón aquí como el que no quiera la cosa así que sí que voy a cambiar les es el color eso sí simplemente vamos a hacer como una especie de decoración vale no no vamos a hacer los regalos regalos porque estáis viendo que es al aire libre vale por aquí no estaría bien si encuentro la caja que no me acuerdo donde estaba como la utilizamos tanto la utilizo tanto gente por lo menos yo no me acuerdo donde está después cuando la voy a utilizar ponte a buscar ponte a buscar que no sabe dónde está vale todo esto es de la granja es que no me acuerdo a qué mod era si si me acordara el mod lo lo busco más rápido pero es que no me acuerdo el mod no el de verdad a ver esta cesta no pero esta cesta no es la que yo quiero es que no encuentro ni siquiera la otra cesta vale la la cesta de para bordar me refiero esto no aquí no está actividades no decoración todo vamos a poner vamos a buscar porque claro es que cosas de navidad aquí no está separado por navidad verdad no y los packs a ver creo que vino con con lo de las estaciones si si vino con lo de las estaciones gente no puedo ponerlo fuera lo pongo dentro me mola ahí esta si que puedo ponerlo pues esta la pongo fuera y esta también vale estas también la puedo poner ok las pongo por aquí que se note un poco la navidad gente que si no para que a ver ahí vale y la de dentro esta no me gusta no ok se han puesto esta si no esta si vale corona invernal esta si que puedo ponerla aquí no porque no me deja es que la puerta me cachis es la puerta es el tipo de puerta que no la voy a cambiar como no la voy a cambiar se deja ahí gente claro este este si que me deja esta ahí esta venga aquí está el reno ahí este este es aquí voy a poner dos custodiando vale el reno aquí a ver a ver pero todo esto es para colgar y todo pero claro es que yo ahora mira si que lo puedo poner puedo ponerle una ahí otra ahí otra aquí en el baño no pero esta aquí si vale que se note por lo menos que os digo que es navidad 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 dulce navidad mira la estaba diciendo al final voy a colocarla aquí entonces aquí la caja como se camufla el reno me apetece poner el reno doble ahí está aquí y ese ahí vale a ver estaría genial que se pusieran que nevara me encantaría muchísimo que nevara pero la navidad está aquí gente hay que hay que disfrutarla disfrutarla en familia lo máximo que podáis si no podéis pasar lo mejor posible gente con los vuestros con vuestros amigos con con toda vuestra gente cercana por lo menos acercaros un rato no hace falta que os quedéis todo el día pero por lo menos acercaros un rato decorar yo he tenido de hecho lo he subido en redes hemos puesto el árbol de navidad y lo he puesto ese árbol es de mis abuelos y lo hemos puesto ahí y es súper grande de hecho está tanto en instagram como en twitter los he puesto por ahí así que gente aprovecharos y si tenéis vuestros abuelos lo mismo gente aprovecharos de unos ratitos no hace falta que sea navidad pero bueno estoy nostálgica un poquito no sé si se nota pero estoy en esto que estoy con esta semana que es un poco agotadora pero ya lo tenemos me encanta he hecho las fotos ya vamos a dejarlo por aquí porque esta es de navidad ellos viven en la navidad perpetua esta esta pareja que hicimos su speed sim el otro día y seguimos construyendo este barrio gente ya recordar que hemos hecho esta esta al final no la he tocado hemos hecho ya sabéis hemos cambiado simplemente una habitación la hemos acomodado un poquito más lo que sí que me me da cosa irme sin a ver creo que esa era con a ver si me acuerdo creo que era con vida en el pueblo ¿no? todo de vida en el pueblo a ver si me deja si lo encuentro a ver mostrar todo de vida del pueblo tiene que estar aquí míralo míralo si antes lo busco antes lo encuentro de verdad que esto es increíble ahí lo tenemos ahora sí que sí ella se coloca aquí y se pone y aquí su marido también a leer a lo que sea y está con ella gente están los dos ahí están los dos cómodos o si no con el ordenador que este ordenador es una pasada gente así que gente me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo ya está esta casa entonces está decorada y ahora sí que sí me despido de todos vosotros nos vemos en un próximo vídeo chao chao chao